Dime, que es lo que tú quieres, si es que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, abúcate a otro, dejo a decir lo que te conviene. Túmbala, 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 túa. Túmbala, bájala, que tú a mí no me va controlar. Bájala, que tú a mí no me va a controlar. Bájala, 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 que tú a mí no me va a controlar. Bájala, 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 que tú a mí no me va a controlar. Supera la hipoteca de lo tuyo, que tú la estés pasando malo, esos problemas tuyos. Tú pensabas que lo mío era tuyo y tú se lento de noche como cucullo, eh. Tantos bombos que te daba y nadie te compra todo lo que te compraba. Ahora me sobran pilas de nalgas. Si tú te amargás, ponte un tema duelo y valga, eh. Dime, qué es lo que tú quieres. Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero si eso te detiene, abúscate a otro, debo a decir lo que te conviene. Esa loquera. Esa loquera. No te quilles, porque tengo dos mujeres en cama Una que me quiere, otra que me ama Por más que tú digas que me llaman, diga por fama Los cuentos no se acaban, yo soy apellido lama Túmbala, bájala, que tú a mí no me vas a controlar Túmbala, bájala, que tú a mí no me vas a controlar Túmbala, bájala, bájala, que tú a mí no me vas a controlar Túmbala, bájala, bájala, que tú a mí no me vas a controlar Dime, que es lo que tú quieres Si ya es que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Pero, si esa te detiene, abúgate a otro Te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era Túmbala, 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 túmbala Esa lo que era Túmbala, 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 túmbala Se viró la torta ahora La corona la tengo yo Es que habla conmigo, es que habla conmigo Llevo la para Chimbala de este lado B1 produciendo El productor de oro Baby and C L, L Yeah La para récord Chadi la jefa La que controla 100 balas de este lado Melvin Flow Alberto Peralta Andao, chulo maní, un tro de gente Lindo, tan frío también